Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más relevantes hasta el momento Llamas consumen material en chatarrera de Guadalajara Católicos realizan la tradicional visita a los siete templos Realizan con éxito operación a Rafael Márquez Aficionados del Besicta se enfrentan con seguidoras de León en la Europa League Estados Unidos lanza potente bomba en Afganistán Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter